Venga volvemos a grabar, o deberíamos grabar tantito pero en la deportiva eso para ver como va a hacer eso O sea, aquí tenemos todo y el siguiente, lo sacamos un poco rápido Para el caso de esto, ¿no? No, yo había tomado un bebo maracullado. No, yo pensaba que se me había traído agua sucia. No, marica, yo había traído un bebo maracullado. Y ese era mi vaso, su vaso estaba acá. No, yo pensaba que la jara, que era lo que estaba en la jara. No, tranquilo, no, la señora puede tomar. No, 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 no. No, 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 no. Y eso, y eso, y eso. Solo una struggling'. Еще eso, un algo de agua. Yo la relojie, yo la relojie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!